Breakthrough. Descubrimiento en el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides. Hollywood podrá hacerles creer que este tramo entre Marte y Júpiter es un campo minado de cuerpos rocosos. Una zona casi impenetrable para las naves espaciales. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Mientras que este enorme anillo en forma de rosquilla es hogar de millones de asteroides con tamaños que van desde guijarros a protoplanetas, están separados por una distancia promedio de un millón de kilómetros. Pero aquí, un planeta enano solitario se destaca. Ceres, un cuerpo de 945 kilómetros de diámetro, aproximadamente del ancho de Texas, está cambiando nuestra comprensión del cinturón de asteroides. Como sugiere nueva evidencia, podría contener la clave para descifrar la vida temprana de nuestro sistema solar. Este cuerpo se consideró una tenue mancha de luz en medio de las estrellas por más de dos siglos. Pero ahora estamos creando un retrato fascinante y detallado de un mundo alienígena complejo y fascinante. En el 2007, la NASA lanzó la misión Dawn para explorar Vesta y Ceres, dos objetos del cinturón de asteroides. Casi una década después, Dawn no solo aumenta nuestra comprensión de cómo se forman los planetas rocosos y helados, sino que también añade potenciales pistas sobre los orígenes de la vida misma. La misión de Dawn es explorar esos dos protoplanetas. Comenzaron a formarse como planetas y se detuvieron hace miles de millones de años, así que es una especie de fotografía de cuando se formó el sistema solar. Mientras se esperaba que Ceres fuera una roca fría y dura asediada por cráteres, los científicos quedaron sorprendidos. En febrero de 2017, descubrieron algo que podría cambiar todo lo que pensaban que sabían sobre el cinturón de asteroides, moléculas orgánicas. Mi colega encontró una especificación espectral en los datos que es consistente con la de los hidrocarburos alifáticos. Sonará complicado, pero significa que hay cadenas de átomos de carbono e hidrógeno que se encuentran en compuestos orgánicos, en varios compuestos orgánicos diferentes. El métano y el étano son dos hidrocarburos alifáticos. Son productos de procesos orgánicos. Allí encontramos posibles bloques de construcción para material biológico. Destacados en rojo, los materiales orgánicos se encontraron en una zona que cubre unos mil kilómetros cuadrados de lo que se conoce como el cráter Arnutet. Y se cree que se originaron en ese planeta enano. Si hubieran llegado luego del impacto de un asteroide en la superficie de Ceres, la distribución habría sido extensa, en lugar de estar concentrados en sectores observados por DON. Y mientras que la composición de las moléculas aún no se ha confirmado, los instrumentos indican que sería querita o asfaltita, minerales parecidos al alquitrán que pueden encontrarse aquí en la Tierra. Eso no se encuentra en muchos lugares del sistema solar. Solo lo encontramos en otros dos asteroides y en tres lunas de Saturno. Es el séptimo lugar en el sistema solar donde encontramos estos compuestos relacionados con material orgánico. No significa que allí haya vida, pero si la hay, es la primera pista. Para que se forme la vida, también tendría que estar presente una fuente de energía. Y DON puede haber encontrado evidencia a casi mil kilómetros de distancia en lo que se llamó el crátero Cátor. Cuando DON llegó a Ceres, notamos una zona de luz brillante que se reflejaba en la superficie. Al acercarnos más y más, la zona brillante se convirtió en dos. Nos acercamos más al cuerpo y obtuvimos imágenes de mayor resolución. Y finalmente pudimos confirmar que la luz reflejada provenía del mineral que quedaba luego de que el agua se transformara en vapor. El crátero Cátor es una zona de 92 kilómetros de ancho, con la mayor concentración de minerales de carbonato encontrada fuera de la Tierra. Si bien no se consideran compuestos orgánicos, el descubrimiento de estas salinas es igual de importante. Sorprendentemente, se estima que la zona brillante es 30 millones de años más joven que el cráter mismo. Y parece haberse originado en Ceres, apuntando a actividad geológica. La evidencia que respaldaría esta teoría podría encontrarse a poca distancia, en una montaña con forma de domo de 4 kilómetros de altura, conocida como Ahuna Mons. Los científicos ahora creen que tal vez podría ser un crío volcán, responsable de la liberación de carbonatos de sodio y sales. No vimos nada igual en el sistema solar. Es muy alto y tiene pendientes pronunciadas. Si Ahuna Mons es un crío volcán, cosa que ya demostramos, indica que tiene que haber algo debajo de la superficie de Ceres, que calentó el material hasta el punto de fusión y lo hizo salir hacia la superficie. No sabemos cuál es ese material. Las temperaturas son tan frías que no puede existir el mismo tipo de magma en la Tierra y Marte que en Ceres. El material que fluya en Ceres tiene que estar compuesto de agua, en su mayoría muy salada, para que fluya a bajas temperaturas. Y así, cuando sale hacia la superficie, se congelaría y formaría la cúpula empinada que llamamos Ahuna Mons. Pero lo que nos sorprende es que sucedió recientemente. Esperábamos que Ceres fuera una roca fría, pero aquí tenemos evidencia de que no lo es. Es un protoplaneta activo. Lo estuvo recientemente y eso es sorprendente. La constante universal en búsqueda de la vida siempre fue el agua. Ahora investigamos cuerpos como Ceres, como lugares donde podría haber habido vida en el pasado porque tienen los ingredientes esenciales. Tenían agua líquida en el pasado o la tienen ahora. Tenían ingredientes químicos esenciales y tenían fuentes de energía. Capaz de orbitar a solo 390 kilómetros sobre el terreno rocoso, más cerca de Ceres que la Estación Espacial Internacional respecto a la Tierra, la impresionante variedad de los instrumentos de Dawn demuestran cómo la NASA desarrolla continuamente tecnologías de vanguardia. La misión Dawn tiene una cámara que toma imágenes claras de la superficie que nos ayudan a entender cómo se ve el cuerpo. Nos ayuda a mapear la topografía de la superficie. Otro instrumento es el espectrómetro infrarrojo, que proporciona el espectro de alta resolución de la superficie usando luz reflejada. Eso nos ayuda a entender la composición mineral de la superficie. El último instrumento de la nave espacial es el GRAND, un detector de rayos gamma y neutrones, que nos ayuda a entender la composición mineral hasta un metro de profundidad. Porque observa los neutrones que salen de la superficie cuando un rayo cósmico o algo así golpea un átomo en la superficie y hace rebotar un neutrón. El instrumento GRAND puede detectarlo y determinar la composición. Ahora que completamos esos objetivos, elevaremos la órbita. Dejaremos la órbita baja actual para conservar combustible y poder quedarnos más tiempo en Ceres. Ahora el plan es alrededor de junio-agosto del 2017, alcanzar una órbita más alta, seguir observando Ceres y aumentar los datos que tenemos. Ceres ha superado las expectativas de los científicos de la NASA. Y con los meses de exploración científica que quedan por delante, la evidencia sugiere que esto es solo el comienzo. Ceres ha superado las expectativas de los científicos de la NASA.